Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal. Con toda la información y comentar y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, ¿ya les suscribieron? ¿Qué están esperando? Se viene un sorteo con sorpresas grandes. ¿Qué es? Suscríbanse, quedan inscritos para el próximo sorteo. Ustedes saben que hemos entregado indumentaria, camisas, gorras, también entradas al estadio. Y lo que se viene es espectacular. Así que aprovechen, se suscriben, activan la campanita. La campanita les va a avisar cuándo es el sorteo, cómo hay que ganar y también qué vamos a entregar. Y por otro lado, con la campanita activada, cada vez que salga un video nuevo con información del canal, YouTube les avisa y no se perderán de nada de La Mechita. Bueno, otra cosa, hay que apoyar suscribiéndose, compartiendo el canal, siguiendo nuestras redes sociales. A ver, nos encuentran en Facebook, como el grupo y la página de América de Cali, La Mechita. En Twitter, arroba La Mechita 11, mi Twitter personal, que es arroba Jairo Lartes, con ese el final. También en Facebook, grupo para hinchas de la América de Cali y en Instagram, Instagram para hinchas de la América de Cali. Por otro lado, les recuerdo la recomendación, suscribirse a ese gran canal que se llama El Pentacampeón Planeta Rojo. Háganlo, háganlo, no esperen más. Bueno, muchachos, entremos en materia. Hoy les traigo, esto está jugoso porque preguntan mucho y bueno, vamos a hablar de la salida de jugadores de la América, de la llegada de jugadores, de la decisión que ha tomado América con una política que se tenía con Osorio desde este semestre. También vamos a hablar del caso Ranjeli. Mejor dicho, van a quedar súper, súper empapados. Así que, iniciemos. Bueno, muchachos, la información y damos el crédito, la he entregado Petit Sorango. Todas estas informaciones las compartiré con ustedes y pues las analizaremos. Ustedes saben que Petit Sorango es el periodista más informado o más cercano y si no lo es, es uno de los más cercanos a Tulio Gómez y a lo que pasa en el América. En el tema de Osorio, ustedes saben que Osorio tenía total control este semestre de quién llegaba, de quién se iba, de la América. Pues en América decidieron cambiar ese tema. Yo no sé la verdad por qué Osorio continúa en América con esto, cuando la hinchada no lo quiere, cuando la directiva ya le ha quitado su apoyo, porque inclusive Petit Sorango comentaba que ya Tulio Gómez no lo está apoyando, cuando aparte de todo eso los resultados no se dan y la misma prensa tampoco lo quiere, pues no sé, es un tema como de querer demostrarle a todo el mundo que él tiene la razón y de un poco de terquedad, la verdad, y tozudez. Entonces ya Osorio no tiene el control total, ya no tiene las llaves del Lamborghini que es el América de Cali, sino que todo va a ser revisado también por la directiva. Incluso en este caso saldrán jugadores que Osorio ha defendido, que defiende y que él quisiera que continuaran. Llegarán otros que tal vez él no les dé el visto bueno, pero que América los va a tener. Ok, entonces empecemos muchachos a hablar de todos estos temas. Salida de jugadores, mucha atención, se van Montes, Jovan Montes, lateral que llegó de Leones. Mauricio Gómez, al parecer iría Alonso Caldas y varios jugadores de la América irían para allá, hay un negocio grande ahí. Mauricio Gómez, del cual el míster Osorio dice que es uno de los mejores jugadores del equipo y de mejor semestre en este torneo que acaba de pasar y en las competiciones que tuvo América en Copa de Play, Sudamericana y Liga de Play. Malagón se va también, puede ir o podría ir Alonso Caldas, es lo más seguro. Jason Steven Lucumí, como se había hablado, sale del equipo. Héctor Quiñones, lateral izquierdo, también sale, ya no aguantan más el tema de Quiñones y las lesiones. Joao Rodríguez, también saldrá del equipo. No continúan los jugadores de Leones, ya salen los jugadores de Leones, a excepción de John Palacio del Central, que sí se queda. Caso, Ratón Quiñones, no regresará a la América. No regresará Ratón Quiñones a la América. En el tema de Ureña, a Ureña el chileno, Tulio Gómez lo quiere con todo. No desea que se vaya el jugador, pero Osorio no lo quiere. Óigase bien, no lo quiere. ¿Listo? Esos son los jugadores que saldrían. Bien, se ha hablado mucho de Juan David Pérez, no vendrá a la América, sigue en Once Caldas. Él continuará, ha tenido buena campaña y allá seguirá Juan David Pérez. Pasemos a los que se quedan, a las posibles llegadas y toda esta cuestión. Se queda Daniel El Travieso Hernández, porque todavía tiene contrato y a pesar del tema lesiones, se va a quedar. Estos son jugadores que trajo Osorio. Ojo, se aclaró también y Petiso comentaba, Weiner Quiñones no fue traído por Osorio, lo trajo contra viento y marea, Tulio Gómez. Entonces, Daniel Hernández, El Travieso se queda. Jorge, inseguridad segura, se queda. Se queda Jorge Segura, muy a mi pesar. En el tema de Daniel Hernández también me parece un jugador que tiene calidades, pero si no juega no nos sirve y con Jorge Segura tampoco estoy de acuerdo. Que se quede. Gustavo Torres. Sí, señor, Gustavo Alegrías del Pueblo Torres. Torres seguirá en América a pesar de sus actos de indisciplina, de sus feos gestos con la tribuna, de que más allá de los cinco goles que marcó, su rendimiento no fue el mejor. Larriangulo. Este sí me gusta que se quede. Se quedará Larriangulo. Me parece buena, buena decisión. John Palacio ya se los había hablado del central. Elvis, mejor dicho, es que no sé cómo decirlo. Elvis Mosquera. No tengo nada más que agregar. No sé por qué se va a quedar, pero se queda también. Listo. Esos son los que se quedan. Regresa de Cortuloa. Eber Moreno. Nietzsche Sánchez. Estará en el equipo este semestre. Recuperado ya. Le hemos recuperado. Y Néstorosa se va a quedar también. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se queda. Van a preguntar. Bueno, Jairo, ¿y qué hay de jugadores nuevos? Jugadores nuevos. ¿O qué busca América? Les cuento. América, al inicio pensaban en no traerle nada a Osorio. Pero como finalmente se va a quedar y América no lo va a sacar por esa cuantiosa suma que tendría que pagar como indemnización, pues van a traer un lateral izquierdo, un volante 5 ante la salida de Malagón. Además de que hay una opinión de que a Luis Paz le empezó a ir mal desde que se fue Carrascal. Y curiosamente, así fue en su momento desde la salida de Carrascal. Y pues a Malagón lo van, o digamos sale, a pesar de que Osorio quisiera que se quedara. Porque dice que es el jugador más importante de la América. Ojo con eso. También vendrá un volante de talento conector, algo de lo que ha doble sido América. Y más con las constantes lesiones de Daniel Hernández y un extremo. Eso es lo que traería a América. ¿Listo? Lo último, muchachos, que sé que todos están esperando. Rangel. Tema Rangel. El jugador quiere quedarse en América. Su deseo es jugar en América. Pero hay un grave problema y en este momento les puedo decir, así como comentaba Petiso Arango, de que Rangel no llegará a América por tema dinero que ya se había hablado. Rangel no llega a América porque sencillamente su representante está pidiendo como si el jugador fuera el goleador de la Champions League. Bueno, tampoco. De la Liga Mexicana. Como si estuviera en su mejor momento. Demasiado dinero. Pero esto se había conocido en un principio y la situación no ha cambiado. Yo, de todo esto, les digo. Estoy de acuerdo con la salida de varios jugadores. Me gusta que ya no tenga el control total Juan Carlos Osorio porque pienso que ese fue el peor error de Tulio. No estoy de acuerdo en que se quede Jorge Segura, Daniel Hernández, Gustavo Torres, Elvis Mosquera. Para mí no deberían quedarse. La salida de Joao Montes no me sorprende. Lo de Gómez me parece bien que se vaya. Balagón creo que también. Lucumí, Héctor. Balagón, que no es mal jugador, pero desafortunadamente cometió un error muy grande ante Tolima. Y lo de Leones, pues realmente Osorio trajo un camionado de jugadores que de verdad el único que me aportó fue John Palacios. Incluido a su hijo, ¿no? ¿Listo? En los jugadores que piensa traer a América, me gustan las posiciones de las que se habla. Creo que también falta un 9 ahí. Ojalá que se traiga un 9. Y en el tema de Rangel es un despropósito que Rangel pida tanto dinero. Y no Rangel, su representante. ¿Listo? Bueno, ahí están las últimas informaciones, analizadas también, con el análisis que a ustedes les gusta que hagamos. Y pues nada, quiero leerlo a todos. ¿Qué opinan de todas estas noticias? ¿Están de acuerdo con los que se van, con los que retornan, con las posiciones que podrían llegar, con esa nueva política en la América, en el tema del manejo del equipo por parte de Juan Carlos Osorio, con el tema Rangel? Bueno, a todos los voy a leer, muchachos. Recuerden, comentarios respetuosos como siempre. Si les ha gustado el video, regalenme un like. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan nuestras redes, suscríbanse al canal. Y nada, muchachos, se les quiere mucho. Les mando un abrazo y hasta pronto.